El sorteo todo. Feliz inicio de semana queridos televidentes. Son las 3 en punto de hoy lunes 29 de julio del 2019. Iniciamos este sorteo ganando mucho dinero con nuestros juegos. En estos momentos vamos a conocer el primer número seleccionado de premiados. Primer dígito 1. Segundo dígito. Sorte. 8, el número ganador 18. Bueno, tenemos el segundo número ganador. Primer dígito. 1, segundo dígito. 2, 9, el número ganador 19. Los números premiados son el 18 y el 19. Si acertaron estos dos números ganaron 4 mil veces su inversión. Y la diversión continúa ganando un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Así que los invito a que vayan preparando su boleto porque en estos momentos vamos a conocer el primer número seleccionado. Así que les deseo mucha suerte. Primer número ganador 59. Tercer número afortunado. 0, 3. Conocemos el cuarto número seleccionado. 22. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3 son 59, 03 y 22. Y ahora vamos a conocer el número de tus sueños con la diaria. Así que atentos. En estos momentos vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 3, segundo dígito. 7, número ganador 37 con su símbolo de sueño, suerte. Números que seleccionan son el 76 y el 37 en el cuadro al cual lo ubicamos en la cadera del lado izquierdo. Su carta astrológica es escorpión y acuario. En estos momentos conocemos el número ganador para más uno. Es el 6. Número ganador para la diaria 37 suerte y para más uno, 37 más 6. Muchas felicidades a todos los ganadores. Soy Stephanie. Les deseo una feliz tarde. Los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche. Las Esferitas Esperanza presentaron el sorteo.